Ahora estamos de subir, tomo la pala, la bendición, el chorrito me va a tirar la bandilla de vino. Después la tenés que bancar, la tenés que bancar. Llego a casa con olor a vino que vamos a vivir. Uy, esa parte la veo difícil. Uy, hay que ponerse el cubre ahora. Espera, cortá, cortá. Nah, 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 ahora hay que ponerse el cubre, vamos a... Dale, dale, tirá fuerte. La ceremonia del cubre, ah bueno, fue más fácil de lo que parecía. La pala. ¿Te digo qué? ¿Con la ayuda de Fabio? Sí, voy acá. Bueno, bueno. ¿Dependicimos este bote? Sí. Una fuerza de dedico al espíritu sal. ¿El bote? Dinosal. Toma el también, Toma. Está bueno esto, eh. Espera que tome media botella. Y al bote, al bote, se aplica al bote. Ahí va, ahí está. Ahí va. ¿Está bueno este bote? No lo desperdicien en mi cabeza, gracias. Mira que era mala vez que lo remate. Este va a marcha atrás. Te quedó la cabeza roja, Tano. Claro. ¿La cabeza roja? Ahí se fue. Bueno, hay buena pinta la nave, eh. Pinta linda, sí. Bueno, toda filmación. Aparte, la noquina, vos te quedabas muy cerquita de la... ¡B kisseding! Lo siento.